Buenos Días Nelly Cardoza Es la creatividad de nuestros amigos de manualidades Gabriel, mi estimada Nelly Buenos días y bienvenida Buenos días, igual, verdad, siempre agradeciendo, bueno, a Dios y a Canal 12, verdad, esta oportunidad que me da para ofrecer nuestras manualidades Gabriel, verdad Como había dicho, tenemos centros de mesa de diferentes, si pueden ver, los tenemos con imágenes y con el material de FOMI Ok, ahí estamos viendo entonces parte de la muestra, o mejor dicho, de esta increíble creatividad que ustedes tienen para realizar cada uno de estos detalles Obviamente, aquí lo vemos, esto es ProPLA, pero también trabajan en ProPLA, en FOMI y en diferentes tipos de materiales para crear lo que es estas bellezas de centros de mesa para cualquier tipo de actividad En este caso, pues vemos aquí, esto es más académico, más de cumpleaños, para que, o más de una fiesta temática de los niños, pero de igual manera hay diferentes opciones que ustedes ofrecen Así es, personalizado, verdad, para BB Shower, para fiestas alusivas al logo que ellos quieran, verdad, personalizado, siempre y cuando, verdad, dándolo con tiempo, unos días antes para entregarlo en tiempo y forma Ok, y ahora, ¿qué va a hacer? Aquí tenemos, pues, para que conozcamos parte de lo que ustedes realizan, obviamente, esto es más grande, pero tenemos algunas opciones que van a llevar a cabo y lo pueden hacer perfectamente ¿Aquí qué tenemos? ¿Qué es esto? Correcto, aquí tenemos lo que es un centro de mesa, verdad, de batichica, pues, no está personalizado, pero sí tiene los colores, verdad, de ese personaje y pues lo vamos a elaborar Ok, excelente, y para mí te lo va elaborando, nos cuenta un poquito acerca de manualidad de Gabriel, para que nuestros amigos televidentes conozcan de cómo nace este emprendimiento Y de igual manera se llenen de entusiasmo, de ánimo, para ellos también emprenderse, tienen la idea, pero obviamente no saben cómo iniciar, cómo fue ese proceso En el caso de ustedes, ¿cómo nació la idea de manualidad de Gabriel? Bueno, verdad, desde pequeña a mí me gustó esta arte, verdad, y pues, gracias al Señor, después me fui así, formando en talleres Y pues, gracias al Señor, ya después, ahora lo que empecé a trabajar con mi familia Y pues, nos ha resultado, verdad, aparte de que nos gusta, pues, nos ha ido bien Gracias a Dios, y esto, ¿desde hace cuánto está? Obviamente usted decía que esto le gustaba desde que era niña Obviamente ya creciendo, usted vio, obviamente, la oportunidad de capacitarse, de poder adquirir más conocimiento en el aspecto de lo que es las manualidades Para trabajar con diferentes materiales y el crear bellezas, pero ¿desde hace cuánto ya está como emprendimiento? Bueno, lo tenemos desde hace cinco años ¡Wow! Cinco años, estamos hablando entonces de que ya llevan un tiempo y esto obviamente ha sido de diferentes maneras Ha sido momentos buenos, momentos difíciles, momentos de esfuerzo, de sacrificio, pero usted decía de que siempre ha tenido el apoyo de la familia Así es, ¿verdad? Como todo comienzo es duro, ¿verdad? Pero al comienzo, pues, mirábamos de que hacíamos, y la misma, los mismos clientes le dan a uno la opción Porque uno, tal vez, tenés una idea, pero el cliente, mírame, puedes hacer tal personalizado, así, así Entonces, el mismo cliente a uno le va dando ese ánimo también Y uno, ¿verdad? Este, con su arte, pues, uno dice que hace, y cuando uno lo hace, uno dice, ala, ahora sí me esmeré Y ahí vamos avanzando, avanzando ¿Cómo se quitó ese miedo, ese temor que muchas personas pueden tener? Porque ya un ejemplo es haber empezado, y obviamente ya es el trabajo y la relación con los clientes Usted lo decía, ellos te van guiando, ellos te van diciendo, ¿qué puedes ir haciendo? O te piden que hagas tal arte para, obviamente, el evento que iba a cabo Pero, ¿cómo pasó de la idea? Si, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer Al día que lo realizó y empezó Y muchos están ahorita en ese temor, están en esa etapa de decir, lo quiero hacer, tengo la idea Ya sé qué voy a hacer, pero no se lanzan, tienen miedo del qué dirán ¿Qué les puede decir a ellos? Bueno, de que, verdad, que uno, si uno tiene la iniciativa, ¿verdad? Y tener el ánimo de hacerlo, claro que sí se puede Pero, en parte, a mí, quien me ayudó fue mi familia Ellos me impulsaron, y si te gusta, y si vos podés, pues, lo vamos a hacer Y, pues, gracias al Señor, ¿verdad? Aquí estamos Y lo mejor es que cada uno de ustedes puede también disfrutar de ello Con Manuelidad de Gabriel, cinco años en el mercado Cinco años llevando creatividad y, sobre todo, diferentes opciones Para que usted pueda decorar cualquier evento familiar Corporativo, empresarial, cumpleaños, piñata, baby shower, en fin Lo que usted va a llevar a cabo, qué mejor que lo pueda hacer Con nuestros amigos de Manuelidad de Gabriel Apoyando el emprendimiento, apoyando el talento nacional Aquí tenemos, como pueden ver, este centro de mesa Que se puede ocupar para diferentes opciones Esto es temático con un superhéroe Pero también se puede ocupar de diferentes opciones Porque aquí pueden poner para piñata, dulce, muchas opciones Golosinas, pueden poner lo que uno desee, ¿verdad? Es un centro de mesa, un dulcero En donde pueden colocar diferentes cosas Y lo mejor es que esto le permite a usted el poder variar Tiene la opción que le facilita centro de mesa Y también como un dulcero para poder aprovechar también esta belleza Usted decía, con una semana de anticipación cuando es evento Porque, obviamente, hay que hacer diferentes elaboraciones Y esto requiere un tiempo Entonces, con una semana de anticipación, ¿verdad? En las redes sociales, ¿cómo se pueden contactar? Si hay redes sociales, para que puedan nuestros amigos clientes Conocer el portafolio de opciones que ustedes ofrecen Y número telefónico para contratarlo Correcto Bueno, en las redes aparece mi nombre, ¿verdad? Nelly Saray Cardosa Fonseca Y los números 82, 63, 80, 38 Que en ese encuentran el WhatsApp Ok, y ahí también pueden conocer mucho más De lo que son las opciones que ofrecen Aquí tenemos esta parte que está ahorita Obviamente a los niños les ha encantado Por una película que salió el año pasado De igual manera ahorita por diferentes Dibujos animados que están De muy de moda en los niños Y tiene que ver con dinosaurios Entonces, qué mejor de que usted también pueda ver estas opciones Miren qué bonito Y esto también en la parte académica A los colegios A los kinder O también a aquellos centros Que llevan diferentes actividades Extracurricular Que quieran obviamente decorar Esos eventos O que quieran decorar sus salones Y quieren tener este conocimiento Pues ya tienen una opción Con nuestros amigos de manualidad y Gabriel Para que puedan llamar Hacer sus pedidos Y ahorita el regreso a clase Que quieren hacer los temáticos Pues qué mejor que puedan contestar Porque eso es muy bonito también Ese regreso a clase Tiene diferentes opciones Para poder decorar Claro que sí Tiene, por ejemplo Cartuchera O este Bienvenido, ¿verdad? El primer día de clase Alumnos ¿Verdad? La temática que uno quiera Y también los padres de familia Que quieren también darle una sorpresa A sus hijos e hijas Por ese regreso a clase Ya puede hacer Su diferente manualidad Personalizada Con nuestro amigo De manualidad y Gabriel La solicita Y perfectamente Usted también puede tener La opción de poder Llevar a cabo esto Llamen para que se puedan llevar Un premio Con nuestro amigo De manualidad y Gabriel Y el poder tener Estos centros de mesa En su hogar En el escritorio Donde su hijo Realiza sus tareas O también en el cuarto Para que puedan decorarlo O el área donde él juega Solo tiene que llamar Y usted se va a llevar Uno de los premios De parte de manualidad y Gabriel Van a aparecer en pantalla A ver si los chicos De Control Master Nos ponen por favor Los números de estudio En pantalla Ahí tenemos El 2266 691 Y el 2266 9983 Usted llama Y perfectamente Puede llevarse a cabo Mejor que yo Se puede llevar Cualquiera De los diferentes Obsequios Que tiene nuestro amigo De manualidad y Gabriel Llamen Y perfectamente Se lleva este premio Y puede decorar Como ya le decía El área de estudio De sus hijos Puede decorar el cuarto Puede decorar donde ellos juegan Se entretienen Y perfectamente aprovechar Lo que es La belleza y la creatividad Que tienen nuestros amigos De manualidad y Gabriel Ok Usted le decía A todos aquellos Que nos están viendo De que no tengan miedo De que tienen que tener el apoyo Y el impulso De la familia Pero muchas veces Se dejan llevar Por el capital Que uno puede tener Y eso a veces No es una barrera Porque uno puede empezar Con un capital pequeño O con un capital bastante Para poder iniciar Un emprendimiento Para que les diga Por favor Bueno así es Verdad Aquí podrán ver Y uno dirá Ah pero Cuánto gasto En ese En esa imagen Grande Así es Este dinosaurio Es para la decoración Del pastel Verdad Tiene el pastel Y como son Más grandes Y se ven Entonces se miran Bien bellos En fondo Así es Entonces Este O para la mesa Del pastel Correcto Todo es muy bonito Así es Entonces Si logran ver Esta manualidad Pues Son dos fomis Lo que tiene Verdad Entonces Es un costo menos A comprar uno grande A un pliego grande Que lleva Todo el dinosaurio grande Verdad Pero así es Uno empieza De poco en poco Y cuando mire Pues Uno va haciendo Su capital Va apartando Su ganancia Su capital Y Ahí uno va viendo Verdad Como va avanzando Avanzando Con el tiempo Y va invirtiendo Que es lo más importante En el mismo emprendimiento Para que esto tenga frutos Y tenga obviamente Ese desarrollo Que usted desea Y anhela Y el no dejar de creer Cinco años Tienen ellos Manualidades Gabriel Siempre tienen la fe Y el creer De que van Siempre abriendo Más puertas De clientes nuevos Que el de boca en boca Que lo importante Te permite El poder llegar A otros clientes Y vas haciendo Tu cartera de clientes Y vas creciendo Pero algo muy importante Que decía Nelly Es el hecho también De saber cómo Utilizar Lo que uno está ganando Y el saber De que eso va dirigido A invertir en el negocio En este emprendimiento Tienen saluditos Porque yo sé que su familia Está al pendiente Eso no lo dudo Deben estar pendientes De la revista Y deben estar grabándola Tienen saluditos por ahí A esa familia Que también le ayuda A elaborar todo ello Verdad Bueno pues Hola Verdad Y gracias Por siempre Por el apoyo Que siempre me está dando Mi familia Verdad Y con la ayuda de Dios Pues siempre adelante Y tengan listo el almuerzo Cuidado cuando ella No esté el almuerzo preparado Que ella Estaba esperando Que la reciban Nelly Te agradezco Siempre es un gusto Y un placer Oíme Solo antes de terminar En la variedad De los dinosaurios Por ejemplo Siguiendo con esta temática El cliente te lleva A la opción Y vos preparás En Poropla Por ejemplo Esto es Poropla Oíste Vamos a darle vuelta Para que lo miremos ahí Mira que bonito Esto es Poropla O sea Esto es No solo es Una imagen El hecho de tallar bien Lo que es El relieve O lo que es La figura Del dinosaurio Y el saber Trabajar bien El Poropla Que no es cualquier Poropla Hay que también Buscar uno Que sea adecuado Que tenga La durabilidad Y sobre todo La fortaleza Para poder hacer Todos estos quiebres Y también De que Si el cliente Lo quiere Hecho de este material De foamy Pues se le hace Y si lo quiere Con la imagen También Pues se le hace O sea Hay varias opciones Correcto Así es Se trabaja De diferentes Materiales ¿Verdad? Como le decía Y si lo quiere De foamy En caricatura Pues también Se le hace O si lo quiere Así personalizado Con imagen real ¿Verdad? Porque es una imagen real También se le Se le elabora Oye Meneli ¿Y para que Amigas televidentes Que quieran emprender También das cursos? Claro que sí ¿Verdad? Con tiempo Pues se dice En cuanto Alumnos van Uno Se le hace un costo ¿Verdad? Para que ellos Pues miren La valoración Y pues así Uno se pone De acuerdo En los días Las horas Y lo llevamos A cabo Y un cuento Que nunca pasa De moda Hablando De la parte Académica Mira a mi Estimado Héctor Haceme un acercamiento Por favor Haceme un acercamiento Yo sé que a vos Te pareces más A Yepeto Pero Ahí tenés Al nieto Mira Un cuento Que nunca pasa De moda Y que obviamente En la edad Sea usted Abuelo Sea papá O sea hijo Usted va a poder Conocer Y saber De Pinocho Y es por eso De que esto Es una de las Caricaturas Y obviamente Uno de los cuentos En el cual usted Va a encontrar En cualquier manualidad O en cualquier Tipo de centro de mesa Para cumpleaños Para la Esto se ocupa Para cumplir En la parte académica Eso es lo bonito Y aquí tenemos Ejemplo que decía Esto es una imagen Sí correcto Está combinado Tiene la imagen Tiene foamy Y este A la vez Pues se le pueden Poner dulces Verdad Este con Trinchantes así Con palillos Y pues Se mira muy bonito Sí Y vemos que No solo es como Centro de mesa Yo le decía Esto te Te ayuda Para poder Dulce En los palillos Para poder También Hacer tipo Buquet Y aquí tiene usted El centro Con Pinocho Que es esta imagen Obviamente Uno de los cuentos Más leídos Más vendidos A nivel global Y que esta parte Cinematográfica Obviamente También ha sido Un éxito Y que todo Niño o niña Conoce De lo que es Acerca de Pinocho Así sucesivamente Aquí tenemos Otra imagen De dinosaurio Que también Ya lo mencionaba Por acá Nelly Esto ya es realista Pero también Obviamente usted Tiene diferentes opciones Para poder llevar a cabo Esa actividad Y la decoración De lo que es Ese evento Que usted Va a realizar Repitamos tus redes Esa es Nelly Nelly Saray Cardoza Fonseca Y los números 8263 8038 Excelente Muchas gracias Nelly Viste Te agradezco Sigan llamando Para que se puedan llevar Uno de estos premios Que tiene nuestro amigo De mayoridad Gabriel Y usted también Puede decorar El área de estudio De diversión De sus niños O niñas En su hogar Nos vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Com Punto Ni Punto Punto Punto